Música 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llama Yoyi! ¡Yoyi! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira Rey! ¡Mira Rey! ¡Mira Rey! ¡Mira Rey! ¡Llámala Rosana! ¡Rosana llámala! ¡Mira! ¡Habla! ¡Mira Rey! 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 No, no te come eso. Mira, mira. Llámela, Luzana, llámela. Oye, oye, oye. Ponle aquí, dale. Sáquete. Dile cosas, mamá, dile cosas. A ver, a ver, dile cosas. No te muevas. A ver, dile cosas. Y los pescaditos. Pégate la cara de ella. Y magua. Y magua. Mauicha. Mauisa. Dile mauisa. Mauisa. María Luisa. María Luisa. Cien. ¿Ah? ¿La catoso? ¿La catoso? Sí, señor. ¿Vila? ¿La yehuita? ¡Maguita! Mira, venga, levantada. Mira, ahí se la puede poder agarrar al lado de la otra. Ahí anda la. ¿Maguita? ¿Hace pesa pura latina el padre, no? Mira, ¿qué quiere comer? No, mamá, no te vayas. Mira, mira. Bye. ¡Mamá! ¡Ah, no me hagan la lengua! ¡No, la boca no! ¡Ay, señor! ¡Ay, aguita! ¡Ay! ¡Venos! ¡Puede para la niña y poli! ¡Ay, guau! ¡Dile! Si se can't, she keeps on sitting. ¡A ver, a ver, aguita! ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Amen! ¿Cómo es? ¡Ay, cómo hace abuela por parte de madre! ¡Guau, guau! ¡Alo, alo! ¡Ala, señor! ¡Alo! ¡Ella lo sabe hacer que no quiere! ¡Muera! ¡No, no, no, no! ¡Dile! ¡Dile! ¡No, no, no, no! ¡Dile! ¡No me voy a romper eso! ¡Dile! 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 A todos! ¡Dile! Así, mamá, así. ¡Corre aquí! ¡Esa es con Mari! ¡Mari, te vas a caer! Evelyn Evelyn Sí Seis ¿Seis años? Sí ¿Está yendo al colegio? Sí ¿Qué colegio va? Ah ¿Eh? ¿Seis? 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 Right there and then they're pretty much gone but now a little redevelopment way on the bottom there around Homestead we'll look at that in a moment here's neighborhood radar we're taking you to central Florida first because severe thunderstorm warnings are in effect from the Orlando area ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí, no, Jorge. Alé el tocayo. Aquí, Blanquita, me veo un gato negro aquí. Me embarcó, ¿viste? La bubá y se acabó ya. Sí, sí, sí. Aquí hay que buscar a la compañía ahora. Aquí con el Yoyi. Piro, ven para acá. No, ahí no. No, ahí no. No, ahí no. No, ahí no. En un día, como hoy hace 365 días, nació, o mejor dicho, vino a este mundo, Venus. Hija por vía materna de Blanquita y por vía paterna, según Blanquita, de Yoyi. Ella viene a dar luz, alegría a este hogar, donde ya había bastante, porque con Espíritu y con Giovanna ya nada más que... Pero bueno, ellos siguieron poniendo más alegría. Esto conlleva a una serie de cuestiones, de cuestiones más, como son más pampe, más leche, más esto, pero bueno. Entonces, pues, vamos a ver hasta dónde y hasta cuándo se puede sobrecalete. Vamos a pasar la hora a verla a la puñeta, digo, la piñata. Pasa para la piñata ahí. Apaga, 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 no te muevas así. Mira, Rosario, pero venga. Y queda, avante va. Mira, pa니까, poquita va, ay, huelala. Mira, pero vea a esta niña, por favor. ¡Corre! 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 Eso es eso de ella, eso de ella. Eso es de ella, acá lo guarden. Guarda aquí. Mira a Evelyn. No, ya la responde. Yo ahora tengo una alita para ranzana. Ahí va, ahí va, ahí. Aquí. No, ya. ¡Oh, mira! ¡Ay, estoy cortada! ¡No, vamos! ¡Ven, te pedimos los caberos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! 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 ¡Ey! ¡Tocca, Rota! ¡Ey! ¡Toccalo, vine! ¡Toccalo! ¡Ey! ¡Ay, afigo! ¡Ey! 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 ¡Felicidades, feliz de tu día! ¡Felicidades, feliz de tu día! ¡Cache, chuchan alegría! ¡Eh! ¡No juegas más! ¡No juegas más! ¡No juegas más! ¡Para que ellas no vuelan! ¡Mira, mamá! ¡Dale un quiegarito! ¡Rosana! ¡Un quiegarito, mamá! ¡Echa el abeno en la caja! ¡A ver! ¡Ah, a ver! ¡Déjala ahí, mamá! ¡Déjala ahí, mamá! ¡Para que hable! ¡Yo lo quiero! ¡Echa el abeno en la caja! ¡Esquerito, esquerito! ¡Rosana! ¡Echala! ¡Mira para acá! ¡Rosana! ¡Vaya, Joana! ¡Andrea! ¡Sofirina! Gracias. Bueno, ya hoy hemos celebrado, estamos celebrando, faltará un rato más. Yo le doy muchas gracias a todas mis amistades por haber venido al cumpleaños de Venus. Le estaré agradecido toda la vida porque es una acción nada más en este país que cooperen y se presenten las amistades. Significa mucho. Le viviré agradecido y a su vez nos hemos divertido y esperemos que sigamos la rima, como dice la rima oriental. ¿Que no, licenciado? Pues síguela usted ahora. Aquí me despido yo. Ok, aquí su tío Jorge, el tío de Venus y su tía María Basque. Estamos aquí cumpliendo con el día de hoy de mi sobrina y familia. Que todo quedó muy bonito, muy bien. Que esto se lo mandó a Gerdano Cardoso, el abuelo de Venus que está en Cuba. Blanca Cardoso, sus tíos en Cuba y familia. Y aquí está Rafael, que mando saludos a la gente del barrio, a Solar 29, a Cotín. No, 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 no. Como bien dijo yo, hemos llegado al fin de esta fiesta, que sin haber sido nada resbombante, es una de las fechas que va a conmover los cimientos de la vida de Venus. Venus acaba de llegar a este mundo, cumple su primer año y su labor aquí es, como dijimos antes, es darle felicidad a todos los que la rodeamos. Tengo el artísimo honor de, aunque todavía no la hemos bautizado, pero me regalaron el bautismo y voy a ser padrino de la niña. ¿Te lo regalas? Sí, ya ven, si no me lo regalan yo me lo cojo. Esperamos que estos primeros, primer añitos, lo podamos ver en la quita de ahí, métetelo en el culo un momentico. Oye, el que hacer viejo, el que estar hablando. Ese fue un regalo que me dio mi hija el día de mi cumpleaños, lo más lindo de la vida. ¡Ah, la verdad! Entonces, bueno, espérate. Terminamos diciendo que ojalá todos los que estemos aquí reunidos podamos ver... ver, me cago en Dios, cabrón, te van a... Como dije, esperamos que cuando la niña cumpla sus 15 años, poder poner este casete y que todos los aquí reunidos podamos estar con ella, con esta gran familia de cinco, pero que es para nosotros algo muy, 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 muy adentro, muy de nosotros. Y tanto a Blanquita como a yo, y le aplaudimos, lo felicitamos por tener una niña tan linda. Gracias y hasta la próxima. Yo en particular le voy a dar las gracias y las felicitaciones, no a la niña, sino a los padres por haber tenido una hija tan linda, primeramente. Segundo, darle las gracias a todos y cada uno de los que hemos compartido aquí por este gran momento que me han dado. Y tercero, que Dios bendiga a esa niña. Aquí el tío de Venus está muy satisfecho por el día de hoy, haber participado en este conjunto familiar. Y su tía María, de largo ahí a... Sí, muchas felicidades a la niña y deseando que cumpla mucho, mucho más. Esto va para Cuba, para mi familia, para mi papá, Galletano, para Blanca, para José Antonio, Licea y familia, primo y tía, Oristela, para que nos vea aquí, que estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el mundo con tu madre, no? Elvira está aquí... Elvira, Elvira está en los Estados Unidos vacilando. Ah, no, también yo pensé que acá no teníamos... Galletano ya es cero a la izquierda. Ahora es Blanca. Caberno lo va a hacer en la segunda parte. Hombre, igual. Sí, 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 sí. Y entonces, va acá la niña. Rosa, venga para acá, señora. Ajá, va, la matadora. Está María Luisa ahí. Esta es María Luisa, llorando aquí, como me dijo Licea, que cuando me mandó al casé de Cuba, que le diera un pellizquito a la niña para que llorara. Pues ahora, ahora al revés, porque esta llora sin pellizco. Esta es la llorona de aquí. Y comelona a nombre Juan, número uno. Mira, ahí está la otra. Mira, Venus. Aquí está Venus, la que cumpleaños hoy. Es una Leo. Y esta es otra Leona. Y el padre, otro Leo. Y otro Leo está en Cuba. Otro Leo. Aquí todos somos Leo. Escucha, papi. Lo que te dicen aquí. Dicen que tiene un Leo. No, yo pregunto, ¿no? No, yo soy pequeño. Habla. Le felicito a tu hermanita. Bueno, hablando. Dicen que tú vas a ir a los 15 de Venus. Oye, yo la pusiste de los botanos. Con tu esposo. No. Bueno, los novios. No. No. Tampico. Digo, tampoco. Ok. Felicidades. Gracias, señor Mujer. ¡Mira, mira aquí, mira! ¡Mama! ¡Habla! ¡Mira, menos! ¡Mira! ¡Aquí a todos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me voy a papá! ¡Sí! ¡Ahí, ahí! ¡Hable! ¡Vaya, vaya! Llama a Yoyi. ¡Yoyi! ¡Llama a Yoyi! ¡Me voy a mirar el plato de los mariquitos de los coditos! ¡Llama a Yoyi! ¡Abre la lengua! ¡Abre! Al lado mío, Leonardo, tu cuñado, tu papá, tu mamá, José, José y la niña. Te diré también que todos estamos bien. Le dice a Yoyi que estos recuerdos para todos de la Orquesta de los Bambanes, para los niños también. Y la niña que acaba de nacer. Que eso fue un regalo que me dio mi hija el día de mi cumpleaños, lo más lindo de la vida. Así, que le digo a ustedes, que te cuiden todos bien, que nosotros estamos bien. Te diré que para largo que viene, para negro o menos, te mandaré las inscripciones para que las tengas allí. Y yo te avisaré, para cuando vaya a hacer la carta de visita, para que me la mande. Yo te avisaré. Ya tendrá la inscripción allí, y ya es lo principal. ¿Está bien? Así que iremos, cuando yo te digo, ya hacerlo a través de la, nada más, de la carta de invitación y el pasaje de cada uno, a nombre de cada uno. A Selimar. Ya tú, se lo sabrá allí en la agencia cubana que hay allí en Miami, que Yoyi me llevó allí para reservar el pasaje de Regreso a Cuba. Cuando yo fui allí, a verle a ustedes. Así que ahora, en este momento, te va a hablar tu mamá, para que la oiga bien. Blanquita, habla tu mamá. Le quiero mucho a ti, a Yoyi y a los niños. Yohana está muy linda. Es un pelo muy lindo, el niño es un muñeco. Mándame esposo de la niña. Este es un nombre muy bonito. Espero pronto ir a verlo a usted. Él la puso al padrino, ¿sabe? El padrino fue el que le puso el nombre a verlo. A que no jodas. Ay, no. Y un rayo y que bolita viene a agarrar aquí. Está muy bonito y que pasó de grado. Y que tiene mucho deseo de verlo a él también. Que siempre me está preguntando cuándo él va a venir a verlo. Que... Aquí está Leonardo, tu cuñado, que quiere hablar contigo. Dale, dice. Aquí está tu cuñado, tu cuñado Leonardo, que va a hablar contigo. Dale. Aunque estés lejos, no te olvido. Para mí es como si estuvieras aquí. Muchos besos a todos. Les quiero. O mejor dicho, los quiero. Saludos para todos. Hola, Leonardo, el cuñado. Oye, cuñado, estoy aquí luchando con la hermana tuya, que es más querida de cantidad. Ya tengo una niñita chiquita que va por el mismo rumbo. Es más querida y se me está lo más corto, lo más lindo. Dios, saludos para todos. Salúdame a tu esposo y demás y eso. Bueno, vamos a ver si algún día lo podemos ver. Tengo esa esperanza. Bueno, ahora Chaviencio, vamos contigo. ¿Qué es? Ah, sí, Blanky. Estoy muy contenta porque le pusiste a la niña el segundo nombre mío. Y Karen está contentísima porque le pusiste a la niña Venus como su hija. Ella dice que le mande fotos, que quiere verte en las fotos. Mándale fotos de las niñas y del niño. Estoy muy contenta porque le hayas puesto el liceo de la niña. Mándale fotos de ella. La niña mía está gordísima. Viene cuatro meses hoy y ya resta 20 libras. Está, se va. Como se decía, ahora mismo se acaba de dormir y se le está durmiendo. Entonces, queremos decir una cosa. Mamá, mira, mira. Entonces, dile a mi cuñado de hoy que lo quiero mucho, que me escriba y que me mande la foto. Que la niña se lleva muy bien con Bolita. Bolita viene y la cancha. Beso padre. Beso padre. Beso padre. Él se pone en el sillón a la estrella. Y cuando se queda dormido, la puerta va dormida. Bolita está muy grande. Ven mamá. Muy lindo y muy formalito. Entonces, ahora cuando botezamos a la niña que usted va a ser sus padrinos. Vamos a ir a la iglesia y a bautizar a Bolita. Ese va a ser su padrino y yo voy a ser su hijo. ¿Cuándo yo le diré? Que me escriban. ¿Dónde están los niños? Mándame fotos, ustedes nunca me escriben. Tengo mucho trabajo. Escríbeme. Oye, Blanquita, fíjese lo que te iba a decir. Las llamadas para allá no son fáciles. Porque tengo que madrugar para coger la llamada. Porque esa cabina va a muchas personas ahí. Y todos cogen la llamada de noche. Yo cuando voy a ir a coger la llamada por ahí. Me levanto domingo y me voy a hablar para hablar el lunes con ustedes. Ya. Así que para que lo sepa, para que no es fácil. Llamar ahora a la cabina. Porque como todos los vienen para allá de los familiares, a ver a los hijos y eso. Se pone esa cabina que la gente duerme todas las noches ahí para coger la llamada. Y la pone siempre todo como por la noche. ¿Oíste? Para que lo sepa, ustedes se lo diga a Yoji. ¿Sabe? ¿Sabe? Mami, ya contentiste. Blanquita. Necesita. Y yo quiero ver si tú me puedes mandar un casete. ¿Cuándo ella? Cuando ella regrese para acá. La voz tuya. Y saludar a ella para que ella.